Oye Y de repente estabas tú, como si fueras un déjà vu Como si ya te conociera de algún lado Caminaste hacia mí, ya te sentías reconstruir Con cada paso lo poco que en mí quedaba Y ya no salcaría sin fin, sería tan solo un maniquí Una carcasa, triste y vacía Tardes enteras sin reír Noches con frío sin dormir Cuando estoy lejos, yo te canto esta canción Solo le pido a mi Dios, vos para seguir cantando El pedacito de vida y seguirte amando Y seguirte amando Solo le pido a mi Dios, vos para seguir cantando El pedacito de vida y seguirte amando Y seguirte amando Seguirte amando y seguirte amando Seguirte amando Seguirte amando y seguirte amando Seguirte amando y seguirte amando Solo le pido a mi Dios, tu voz para seguir cantando Tener un ciclo de vida y seguirte amando y seguirte amando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!